Buenas, María, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Estoy contenta de estar acá. Bien, bien, contenta. Bueno, con una nueva temporada de La Pilarcita. Así es. Estamos haciendo temporada de verano en el Metropolitan Sura, en un ciclo que se llama Verano Off en el MED, que reúne 12 obras del Teatro Independiente, que fueron seleccionadas para formar parte de este ciclo. Bueno, nosotros somos una de ellas, La Pilarcita. Sí, estuvimos cinco años en el camarín de Las Musas. Y bueno, ahora estamos acá, en el verano, en la calle Corrientes. Sí, yo estuve el sábado anterior, no este, el anterior, y me sorprendió la convocatoria. Sí. Muchísima gente. Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios, viene muy bien. La gente ha respondido bien. Yo siento también que la función sale muy bien. Es una sala muy distinta al Calle Mont, porque es mucho más grande. Entonces los actores tienen que proyectar más la voz, tienen que hacer un trabajo distinto. Pero en estos cinco años que venimos haciendo la obra, este es el sexto, tuvimos la posibilidad de hacer la función en espacios más grandes, en otras ciudades, en festivales, en el interior del país. Y ya habíamos comprobado que la obra funcionaba igual, en salas así, grandes. Entonces, solo hay que proyectar más la voz. Es lo único que hay que hacer. Y bueno, sí, muy bien. La verdad que muy contentos estamos todos, porque bueno, es como decimos, una nueva aventura de estar en esta sala. Y nos parece, además, a mí en la persona me parece muy interesante este ciclo. Sí. Porque bueno, le da la posibilidad también al espectador que no está acostumbrado a ir al teatro independiente, tener obras que son muy buenas. Es un ciclo que está muy bueno. Y conocer las obras del teatro independiente, porque a veces los espectadores no se animan. Dicen, ay, no sé, ¿en qué me voy a encontrar? ¿Qué es lo que voy a ver? Sí, y es más, yo me animo a decir que hay gente que no sabe que existe el teatro independiente. Aunque parece raro, pero hay cierto público. Que toman el diario, miran una cartelera de comercial y nada más. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado con gente por ahí, no sé, no artistas, no gente que viene del teatro, pero gente que es espectador y que a lo mejor no tiene nada que ver con el ámbito teatral o artístico, que lo he invitado a ver obras mías en el circuito y me han dicho, ay, mirá, no sabía que hacían obras en estos lugares. Sí. No, mirá. Yo no sabía. Es un problema. Me debe hablar. Algunas anécdotas increíbles, como una conocida que me dijo, ay, me encantó. Era una obra que hacíamos en el Kafka, me encantó, pero ya en esta obra la tienen que hacer en el teatro. Claro. Es que con esa frase, ella me lo dijo con cariño, no fue claro. Claro, yo dije... Por desconocimiento. Claro, yo dije, claro, aunque parezca mentira. Por eso digo, para nosotros que hacemos teatro y que, bueno, es lo más habitual, inclusive lo que más consumimos muchas veces es el teatro independiente, pero digo, bueno, no a todo el mundo le ocurre, entonces está bueno poder acercar a otro tipo de público también, a que vea otro estilo de obras, de materiales, ¿no? Hay cosas muy interesantes. Sí, aparte captar ese público, porque me parece que a partir de estas propuestas, en la temporada que empieza en marzo, digamos, la gente se va a animar y va a decir, a ver, sí, a ver quién está, sí, me voy a acercar al teatro independiente. Y además, el teatro independiente en general, digo, porque no es siempre así, pero tiene muchos dramaturgos nacionales y eso muchas veces en el teatro comercial no ocurre. Entonces también está bueno eso, poder ver autores nacionales que, que bueno, que tienen obras que están buenas, que valen la pena. Sí. Eso es cierto. Me quedé con lo que te dijo la señora. Tienes que hacerla en un teatro. Sí, pero me vino a la cabeza una vez en un teatro que yo sé a la prensa, que estábamos ahí, alguien llegó y dijo, ¿esto es un teatro? Sí, le dijimos, es un teatro. Ay, no los conocía, porque se quedó con los otros en la calle corriente. Claro. Con los grandes. Mirá vos, pensé que era alguien que era despistado, pero veo que le debe ocurrir a mucha gente. Y hay gente que, a uno le parece, y te cuenta creerlo, pero realmente hay gente que no, que no, que no se cuenta, que no sabe, que no, que no está acostumbrada, que va más al teatro comercial, y vos no, y está ahí. O va a haber figuras muy conocidas al teatro comercial. Exactamente. Hay un hombre que no conoce y no tiene la menor idea de si la obra es buena, si actúa bien, nada. Nada, nada. Pero sin embargo hay muchas obras, entre ellas las tuyas, que les va muy bien siempre, como tienen como un público que los sigue, que los acompaña. Sí, la verdad que por suerte, sí. En general, las obras que hacemos, que hago yo, con mi hermana, porque muchas veces trabajamos juntas con Paula, tenemos la suerte que la gente va, digamos, que duda, está en bastante tiempo en cartelera. Yo no duermo la siesta, que comentábamos hace un ratito, que tuvimos cuatro años, Hidalgo, hicimos tres temporadas. Que es mucho para el teatro independiente. Es mucho para el teatro independiente en general, se suele hacer menos. Pero bueno, en este caso, y en muchas otras obras también, no somos las únicas, sino menos, funciona mucho el boca en boca. Sí. Eso en el teatro alternativo es lo único que hace para mí que una obra pueda durar tanto tiempo. Porque no hay publicidad, no hay una inversión de publicidad que salga en los medios, en el, digamos, en el boquita. Y entonces, bueno, el hecho de que la gente la recomiende, salga del teatro con ganas de que otra, yo siento que para que el boca en boca funcione, la obra tiene que gustar mucho. Para que te den ganas que otro también la vea. Claro. Porque por ahí hay cosas que te gustan, pero bueno, salir te gustó, pero no tanto como para decir tenés que ir a ver esa obra. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, bueno, eso hace que, bueno, que uno, porque a mí me pasa también con obras que me encantan, que apenas algo ya me da ganas que la vea toda la gente que quiero, que sé que le va a gustar. Claro, claro. Entonces, bueno, eso hace que el espectáculo siga, digamos, eso es lo que tiene que ver con el espectador. Y después el elenco, que tenga ganas de seguir, tanto tiempo. Bueno, justamente vos nos comentabas antes de que el elenco La Virachita, que hace cinco años que está en cartel, fue cambiando, fue cambiando. De hecho, el elenco que está hoy en día, ninguno de los actores son los que estrenaron la obra. La obra se estrenó con Lucía Maciel, Paula Grinspan, Julián Cartún y Luz Palazón. Y después, por diferentes motivos, todos buenos, porque fueron trabajos o hijos que han nacido, tuvieron que dejar la obra. Y bueno, y hubo que reemplazarlos. Y bueno, y para mí también fue un aprendizaje eso. Digamos, el primer reemplazo de las dos chicas, que ahora está Pilar Goyle y Mercedes Moltero, que en realidad ellas ya hace cuatro años que están, esta es la sexta temporada. Pero bueno, al principio, cuando Lucía y Paulita se quedaron embarazadas y tenían que dejar la obra, yo casi me muero. Era como, ¿cuánto voy a hacer? Y bueno, y la verdad que fue un aprendizaje animarse a hacer reemplazos, porque todo actor nuevo que llega trae su poesía para aportar a la obra. y es volver a ensayar la obra con cosas nuevas que aparecen. Y eso le viene bien a la obra y también a los demás compañeros, digamos. Sí, modifica. Como que modifica y bueno, y crece, digamos. Hay cosas que se pierden y cosas que se ganan. Claro. Cada actor tiene una poética personal que, bueno, que aporta al personaje que un compone. Así que bueno. Yo no sé cómo eran las otras, pero las dos chicas que yo vi que son estas dos que están ahora son maravillosas. Hacen un trabajo excelente, Pilar y Mercedes de Monópez. Los cuatro, ahora están Pilar, Boyle, Mercedes Montejo, Julián Rodríguez Rona y Julia Catalá. Los cuatro son excelentes, actores y personas que también eso es muy importante para un teatro y para estar tanto tiempo en cartel. Nos queremos mucho, la pasamos bien. ¿Cómo elegís cuando tenés que hacer un reemplazo? Porque debe ser re difícil, muy difícil. Mira, en el caso de los reemplazos que tuve que hacer en la obra, como tenía poco tiempo de preparación porque nosotros en ese momento cuando se fueron las chicas estábamos haciendo cuatro funciones y no queríamos parar la obra y ensayar tres meses con unas nuevas actrices entonces había que en dos o tres semanas ya está resuelto. Hice como una pequeña audición de gente que me parecía que podía hacer el Fís y Tu Rol, amigas que me recomendaban, de hecho, Mercedes Montedo, de hecho, Pilar y Mercedes yo no las conocía a ninguno de las dos. Pilar estaba haciendo mi hijo solo caminando un poco más lento. que sabía que hacía un trabajo excelente pero yo no había podido ir a ver la obra y Mercedes era alumna de Elisa Carcajo que es una actriz que ahora están haciendo Petróleo las chicas que es amiga mía y me dijo mira, tengo una alumna que tengo una corazonada que me parece que tiene algo que me parece que puede... La tuvo, la corazonada. La tuvo muy bien. Así que bueno, es eso, digamos, yo también soy bastante, me guío bastante por lo intuitivo, ¿no? Como que a veces cuando tengo tan poco tiempo de ensayo necesito como ver un poquito el color de ese actor. Por eso digo la audición no es... Muchas veces hay actores que son excelentes pero por ahí tienen un color... La audición no se nota. No, como que tienen un color por ahí se va, no sé, el personaje de Celeste tiene que tener cierta inocencia por ahí. Quizás ha pasado con alguna otra actriz que viene y a lo mejor es mucho más sexy y bueno, ya se va para otro lado. Digo, digo esto como ejemplo, ¿no? Como que el color de cada instrumento del actor tiene que tener como algo, una empatía con el personaje yo siento. Una vez que tuvimos que va con esa actriz bueno, la podemos trabajar y a descubrir lo que ella tiene. La verdad que hasta ahora ha salido siempre muy bien, muy bien. Y las doce chicas sostienen el lenguaje durante toda la obra. Es impresionante y además las dos son más porteñas que los hijos. igual, 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 igual. digo porque hay esa chiquitita de mi vida. sí, sí, sí. Y cuando se mete en el agua y todo. Sí, 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 sí. Son actrices muy buenas, muy generosas, muy lúdicas, que se entregan a probar lo que sea, que se divierten, que están en permanente búsqueda, porque también nosotros, si bien ya vamos más de 500 funciones, seguimos ensayando. No, por supuesto, todas las semanas, pero yo trato de ir bastante a las funciones. En general, si puedo, voy a todas. Muchas veces no puedo porque me estoy o porque tengo algo que se me gusta ir. Y siempre hay una devolución. Linda. Y ella ahí, ay, si pruebo esto, dale, probémoslo. Y después por ahí a lo mejor funciona bárbaro y por ahí no, pero bueno, si no funciona, bueno, a lo mejor no. Pero digo, está ese espacio de que el material siga creciendo, de que se puedan divertir, de que seguir encontrando cosas. Y eso también nos dio este ciclo en el Metropolitán. Volver a ensayar en este espacio más grande. Claro. Nos vino bien porque fue y volver a ensayar la obra que ya, por supuesto, si la saben de memoria, pero digo, bueno, el teatro tiene algo que, una vitalidad, una vitalidad que no hay que perder, digamos, porque ahí está la cosa para mí. Claro, claro. Qué bueno. ¿Qué días están? Estamos los sábados a las 22.15. En el Metropolitán. En el Metropolitán. Que ahora se cambió el nombre. Sí, se agregó de apellido. De apellido. En el Metropolitán. En el Metropolitán. En el Metropolitán. o sea, de un apellido. Una pregunta. Vos trabajaste en No quiero dormir la siesta. Sí. Claro, como actriz trabajó y tu hermana es la que la escribió. Exacto. Paula escribió Yo no duermo la siesta. Yo no duermo, perdón. No, el concepto es lo mismo. y yo trabajé como actriz hacia Dorita un personaje hermoso y estuvimos sí, cuatro años en el callejón. Es muy, aparte de ser, también tiene toques muy graciosos pero es muy, muy profunda también. Sí, sí, la Pilarcita también. Sí, 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 sí. y pintan el interior, los pueblos del interior para mí están pintados también por las dos, por vos y tu hermana. Sí, nosotras hemos vivido, o sea, somos de Rosario, vivimos en Rosario, sí, en Rosario es una ciudad grande pero nuestro papá vivía en la esquina que es un pueblito correntino donde hemos ido mucho y donde también somos un poco de ahí porque hemos ido todos nuestros veranos y vivió allá cuando se separó de mi mamá porque éramos muy chiquitas se fue a vivir allá entonces tuvimos mucho y todo eso está un poco incorporado en nuestra escritura porque no es que nos hemos propuesto hablar del interior sino que uno cuando escribe inevitablemente va a esas imágenes de la infancia y de un que le han quedado yo digo la infancia son esos años que duran para siempre ¿no? porque son siete años que ahí parece estar todo es la caja negra de uno y bueno y eso transcurrió en nuestra infancia gran parte en la esquina y bueno y en otros pueblos también porque nuestros abuelos vivían en la Bulash que es un pueblito de Córdoba entonces que también iba ¡ay qué lindo! mucho mucho pueblo mucho pueblo hemos tenido por suerte y seguimos teniendo porque seguimos yendo a la esquina vamos siempre ahora vamos para la fiesta del Paco en febrero con nuestras hijas ¿van las dos? vamos las dos ¿con las dos familias? sí vamos sin los maridos porque nuestros maridos dicen que hace mucho calor cosa que es cierto pero a nosotras no nos importa con unos vuelos Tenedé y el río que tiene un río divino en esquina y vamos entonces vamos siempre con Paula y con nuestras hijas yo tengo dos nenas y Paula tres así que siempre nos vamos en los veranos para los carnavales ¡qué lindo! sí, sí sí la pasamos bien es una manera también de que nuestras hijas vivan un poco lo que nosotras también tuvimos que es algo tan diferente ¿no? a la ciudad y es lindo tenerlo sí y aparte lo que vos decías el personaje tiene esa inocencia que creo que hoy en un pueblo como puede ser Esquina la podés llegar a observar acá en la capital ya no es mucho más difícil sí yo también lo que pienso que en la capital más allá de que esa inocencia puede no estar en la capital estar o no la inocencia del personaje es muy difícil observar sí nomás porque uno lo tiene bien ¿no? como que yo a veces siento eso ¿no? de bueno no sé porque yo a veces me pregunto también ¿por qué se me impregnó tanto Esquina? ¿no? porque es como que siempre en mis escrituras donde ella aparece yo pienso que es algo también de el ritmo ¿no? de tener tiempo ¿viste? para estar para observar para aburrirse para pensar no ahora uno está un poco atosivado no me quejo porque son cosas que uno hace pero bueno los ritmos son diferentes y es lindo los pueblos de vez en cuando 15-20 días al año se puede hacer más seguido mejor pero por lo menos unos días viene bien uno se relaja totalmente se olvida de todo esta locura de la ciudad ¿cuándo vinieron a vivir a Buenos Aires? y vinimos hace veintitico de años ah bastante sí, sí, sí ya hace bastante que estamos acá viviendo y trabajaron mucho juntos yo la recuerdo a las dos trabajando mucho juntas trabajamos mucho juntas cuando vinimos trabajamos en televisión sí, me acuerdo fuimos noteras de un programa que se llamaba Torrán con Pato Gallán después hicimos conducción un programa que salía por Telefe y en paralelo estudiábamos actuación entonces bueno empezamos a de a poco empezó a tomar más peso actuar escribir las dos estudiamos mucho bueno hicimos la carrera de gramaturgia en la EMAD y también hicimos talleres yo estuve muchos años con Ricardo Monti claro con el maestro Amado Amado divino porque lo extraño porque me acompañó desde que vine bueno desde el 2004 tengo archivos en la computadora que se llamó Antimontical cosas que iba escribiendo hasta poquitos días desde que me falleció me ha acompañado Ricardo así que bueno también Mauricio partú Paula estudió con Javier que también es un gran amigo que fue maestro mío también de actuación y siempre también nos da una mirada en las obras sí con el tiempo empezamos a trabajar más en esto que es lo que nos gusta claramente y también hemos hecho cosas separadas pero también ahora estamos bastante melliciadas como digo yo y tienen un corto que pasa a cinear a veces totalmente un corto de Santiago Girald sí 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 el amigo y ahora estamos también haciendo ahí me cuesta ver cuál es cuál es te juro en ese en ese corto me cuentan sí sí estamos muy parecidas y ahora estamos haciendo también una obra que se llama El sueño de Rosita que aprovecho para contarles en el marco del FIBA del Festival que es una obra que con Paula escribimos y dirigimos para Teatro Bombón que dirige Manina Bonelli y Cristian Scotton en la Casa del Teatro es en la Casa del Teatro son tres obras cortas de media hora que transcurren en la Casa del Teatro una la dirige Gastón Mariani otra Nelson Valente y la tercera que se llama El sueño de Rosita la dirigimos con Paula una obra para nosotras muy gratificante fue muy gratificante el proceso y hacerla porque actúan trabajadores de la Casa del Teatro ah yo había leído sí yo leí eso no sabía que estaba no leí las obras leí que pasaba eso sí actúa bueno Rosita que es la enfermera de la Casa del Teatro Horacio el cocinero Martito es el recepcionista y dos artistas que son bárbaras que son Graciela Susana que es cantante y Zulema Duarte sí vamos a estar toda esta semana en el marco del FIBA las entradas ya están agotadas pero bueno siempre hay gente como son gratuitas a veces pasa que la gente reserva después no viene así que pueden venir en la Casa del Teatro hay donde está el Teatro Regina en la Casa del Teatro Uruguay se entra por el teatro viste que al lado del teatro tiene esta boutique por la boutique igual ahí en la vereda hay una mesita prácticamente en la vereda donde está se puede ir a ver si quedan entradas las funciones son hoy a las 4 y media de la tarde y a las 5 y media el viernes a las 4 y media y a las 5 y media de la tarde y vamos a seguir todo febrero los sábados también a esa inechada también ahí en la Casa del Teatro para que vengan porque es hermosa sí en la Casa del Teatro la obra nuestra transcurre en la cocina de la Casa del Teatro fue muy lindo la verdad es un biodrama nosotros decimos un biodrama musical de la Casa del Teatro y de Rosita que es la protagonista que es la enfermera de la Casa del Teatro sí es una experiencia muy divertida la estamos disfrutando venga recordá esto está hoy y el viernes hoy el viernes y todos los sábados de febrero de febrero a las 16.30 y a las 17.30 en la Casa del Teatro ah perfecto y las 3 obras son consecutivas o se puede ver las obras independientes se pueden ver independientes de hecho las entradas son independientes no es que sacas una entrada para las 3 la del Varieté que es la de Nostor Marioni está a la media hora antes que la nuestra o sea a las 16 y la que le sigue que es la que dirige Nelson Valente que es un recorrido por la Casa del Teatro con Linda Pérez que es la presidenta de la Casa del Teatro y algunos actores invitados es después de la nuestra media hora después ¿y agotadas están las de estas tres funciones o todo febrero? no, febrero todavía no salieron a la febrera al menos tenemos la construcción sí, febrero seguro que hay qué bueno esto es para hoy para el viernes y todos los sábados de febrero y ahora el Metropolitán ¿qué tenemos? la Pilarcita ¿hasta cuándo sigue? es el día la Pilarcita que la amo la Pilarcita sigue hasta el 14 de febrero no, hasta el 14 de marzo ¡ah, bastante! ¡qué bueno! sí, sí, sí hasta el 14 de marzo en el Metropolitán Sura los sábados a las 24 ¡buen! ¡están que buenísimos! las entradas las pueden reservar por Platea Net y hay muchos descuentos sí que está bueno también hay muchos, muchos descuentos hay dos por uno con un montón de medios sí, sí, sí sí, exactamente que eso también está bueno todas las obras de este ciclo tienen muy buenos descuentos y también la entrada tiene un valor menos a la que suele tener el teatro comercial por el corredor digamos sin ser este ciclo que también está bueno porque bueno todos sabemos que estoy viendo los descuentos que van desde el 15% al 50% sí, sí, sí sí, sí y hay dos descuentos acumulables no voy a decir las empresas porque es publicidad claro pero que es uno del 30% más otro del 15% o sea que bueno claro casi como el 50% claro estoy viendo acá hay un banco está Platea Net hay una prepaga sí también así que entran a la página de Metropolitan ah de Metropolitan y ahí está la entrada súper accesible 800 pesos sí y si no y si no me pueden escribir ahí pueden escribir a la página de la Pilarcita en Facebook o en Instagram un mensajito y nosotros también les dejamos descuento está bien no hay ningún problema y es justo que la gente vaya al teatro exactamente y conozca el teatro independiente para que después pueda ir a ver otras salas que está lleno de teatro independiente y todas muy buenas obras y mucho trabajo así es así como entonces los sábados 22.15 en Metropolitano Sur avenida Corrientes 1343 así es muchísimas gracias gracias gracias